No nos cansamos de decir gracias, gracias por estos 1,500 programas. Para nosotros tienen un significado súper especial, de verdad. Pero, ¿qué dice la numerología? Alejandro Fernando, ¡bienvenido! ¡Alejandro Fernando! Gracias de verdad por ser parte de estos 1,500 programas. Eres parte de la familia de San El Sol, te lo decía hace ratito que estamos fuera del aire. Eres parte de la familia, has estado con nosotros en todo este tiempo y te lo quiero agradecer, de verdad, de corazón. Pero bueno, ¿qué significan 1,500 programas? El número ese tan representativo, Alex. Es un número de potencia, porque miren, hay que dividirlo. Entonces ya sabemos que cada número tiene una frecuencia. Tenemos el 1, que es fuerza, dominio, control, el 1, autoridad y sobre todo madurez. Tenemos el 5, que es el número del azar. Las subidas, las bajadas, la rueda de la fortuna, lo inesperado, el factor sorpresa, la suerte. Tenemos el doble cero, que es las historias y la compañía de la divinidad con nosotros. Es decir, que todo lo que hacemos vaya enfocado hacia un bien mayor. Es la presencia de Dios en este número. En el número completo. Exacto. Entonces, si lo reducimos, nos da un 15. Nosotros somos un pueblo muy dado a las tradiciones de iniciación. Los 12 años, por ejemplo. ¿Qué es el número 15? El número 15 es el número del paso. Se cierra un ciclo y se abre otro. ¿Qué es lo que esperamos después, en el caso de los 15 años? ¿Qué es lo que esperamos después de la niñez? ¿Qué viene? Pues todos deseamos fortuna, consolidación, fertilidad, madurez, paz, felicidad y todas esas cosas que nos dan la sabiduría. Y razón. De hecho, por eso es que ustedes ven el color rosa en los 15 años y los ramos. ¿Por qué lo llevan? Porque está dando el paso a la madurez, la mujer. Entonces, el ramo significa fertilidad, lo que tú deseas que sea ese paso. Entonces, que sea una mujer fértil, abundante, que tenga sabiduría, que tenga madurez. Entonces, por eso las novias y las quinceañeras llevan un ramo. El ramo, sí. Porque también el matrimonio es un paso. Entonces, el 15 es hacia dónde voy y lo que deseo para esa transformación. Alejandro Fernández, querido, a mí también me encanta, en verdad, todas estas herramientas que tú nos das. El día de hoy nos traes un ramo justamente con los colores que se necesitan para el número 1500 que llevamos tan importante hoy. A ver, platícanos de nuestro ramo. Pues, estamos en julio, perdón, que habíamos dicho que es rosa, ¿recuerdas? Rosa, sí. Entonces, coincide con este número. ¿Por qué? El rosa es el número de Venus, el color de Venus, el color de la fertilidad. Si nos vamos al 15 romano, tenemos una X que en la tabla alfanumérica es el número 6. Entonces, representa la vida, la belleza, la vanidad, la abundancia, el deseo, el mundo. Es el color rosa. El color blanco que por muy bien que te vaya o muy mal, nunca debes de perder la razón y confiar en la divinidad. Que hay una chispa divina dentro de ti. Muchos dicen que es la pureza. Puede ser, pero el blanco representa la divinidad que hay en ti. Y por muy bien que te vaya, no pierdas la razón. Y por muy mal que te vaya, no pierdas la fe. Y el color negro, contrario a lo que muchos piensan, que es luto y negativo, el color negro es fertilidad. Recuerden que en la religión egipcia, bueno, se representaban las diosas de la fertilidad con el color negro, porque era cuando el río inundaba y dejaba esta sustancia negra para que la tierra fuera fértil. Entonces, el negro es resurrección. Bueno, por eso cuando vas a un funeral, es formalidad, pero también estás deseando vida eterna. Claro. A quien está trascendiendo. Entonces, este ramo tiene esos tres colores. Ahora, un ramo está muy ligado aquí en las tradiciones a hechicerías, brujerías. Ustedes saben que las limpias y todo eso. Bueno, pues estos ramos elaborados por nosotros mismos con los elementos necesarios, no hay mejor limpia energética que un ramo hecho por tus propias manos con los colores adecuados para ponerlo en tu casa. Entonces, por eso traigo este día para ustedes en agradecimiento. ¡Ay, qué divino! Y yo creo que, fíjate, Pau está de acuerdo conmigo en esto, que todo es energía. ¡Claro! Todo es energía. Todo es como manejas la energía. Entonces, son 96 rosas y si damos 9 más 6, vuelve a dar 15. 5 más 1, vuelve a dar 6. Entonces, ustedes terminan un ciclo, inician otro, un poco, digamos, complicado, un huracán, pero de eso van a ser el color rosa, Venus, la fertilidad, la abundancia. Entonces, que este ramo represente lo que viene para ustedes y lo que yo hoy les vengo a decir. ¡Ay, muchísimas gracias! Y como tú dices, quizá de pronto remolinos, pero con muchísimo crecimiento, es donde hay aprendizaje y mucha fuerza. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. ¡Gracias! ¡Y continuamos!